Dentro de los nuevos conocimientos que hemos adquirido acá en este diplomado, podemos mencionar uno que es muy importante, que es la neurogénesis. La neurogénesis específicamente se refiere a esas nuevas neuronas que se van adaptando al cese del consumo de sustancias. ¿Qué pasa con la neurogénesis? Esto permite que la persona vuelva a adquirir habilidades, o vuelva a adquirir conocimientos, recuperaciones cognitivas que él creyó que había perdido con el consumo. Se entiende que el consumo daña algunas partes del cerebro, pero la neurogénesis es formación o adaptación de nuevas neuronas, y así el ser humano que nace de nuevo, por así decirlo, al cesar el consumo de sustancias, descubre que no queda dañado, sino que es un ser capaz de volverse a adaptar y adquirir nuevos conocimientos.